A petición del Virrey José Manuel de Espeleta, el 11 de abril de 1791 y reiterada en 1804, después del terremoto del 85, el ingeniero y militar español Domingo Esquiaqui llegó a Bogotá para ayudar a la reconstrucción de la ciudad y el cementerio, aunque este solo empezaría su reconstrucción en 1832. Estamos acá en el cementerio central, estamos en una de las partes de atrás, pues bueno, les voy a comentar un poco de la historia del cementerio central. Pues fue construido con la finalidad de mover todos los cuerpos que se encontraban en las capillas, en los templos, pues porque obviamente en la época colonial, como eran enterrados dentro de las capillas y los templos, generaba condiciones de seguridad terribles que hacía que la gente enfermara y hasta pudiera morir. Entonces esto pues fue un mandato, no era construir el cementerio central, entonces ahora todos los muertos pues en el momento y ahora también todos los muertos que morían, venían acá y fueron enterrados acá para evitar las condiciones que ya se ven. En 1827, bajo el mandato del libertador Simón Bolívar, se dio la elección del terreno donde se iba a construir el cementerio central. Este principalmente se iba a ubicar en la sabana, bueno, como la conocemos actualmente, pero por la expansión que ha tenido Bogotá, este actualmente se encuentra en la calle 26. El cementerio está dividido en tres globos, el globo A, B y C, y uno de los globos es donde se encuentran todos los personajes históricos, como periodistas importantes, escritores, presidentes o alcaldes. Por otro lado, se plantea la concebilización urbanística del globo A, como su parte de comercialización. Actualmente encontramos mucha comercialización por la calle 26, la calle 24 y la carrera 20. Estos son como los vendedores ambulantes que actualmente venden lápidas, arreglos florales y todos estos tipos. Pero esto en su momento le dio mucho empleo a muchas personas que se encuentran en esta localidad, la de los martirios. Pero aunque sirvió para darle empleo a muchas personas, hizo que tuviera... Hizo que tuviera un impacto negativo, la cual era la contaminación de los ojos. Porque este no solo a los alrededores del cementerio se puede ver, sino que también afecta el espacio público. Porque todos estos vendedores ambulantes necesitan más o menos de uno a dos metros del espacio público. Entonces esto se ve negativamente. En cuanto a la cartografía, podemos ver en la imagen el estado de las construcciones. Podemos ver bueno, regular y malo. La mayoría están en regular estado. Esto se debe por el mantenimiento que se le da a esas estructuras. Aunque... Aunque no presentan fallos estructurales. Ahora, en esta cartografía podemos ver las zonas verdes que se plantearon para este cementerio. Como ya lo hemos dicho muchas veces, están en total deterioro. Casi no se encuentran zonas verdes. Pero pues así fueron planteadas. En cuanto al contexto donde se encuentra el cementerio, podemos encontrar zona residencial, dotacional, que es como el parque de la independencia y el resto es área de influencia. En 1830 se comenzó la construcción del globo A, o cementerio viejo, o cementerio circular. Y posterior a esto, en el costado occidental, se construyó el cementerio para los pobres, que ahora vendría siendo... No sé qué parque vendría siendo. Pero bueno. En 1918, por la fiebre española, hacía falta terreno para enterrar a los muertos. Es por esto que se construyó el globo B. El cementerio tomó mucha inspiración en los sepulcros egipcios. Y juntando las ideas de los egipcios y el catolicismo, se construyó este cementerio, que es el primer cementerio católico de la ciudad. Bueno, hablando de la arquitectura, se puede encontrar mucha inspiración en los egipcios, al igual que algunas representaciones talladas en piedra neoclásicas. Y también algunos mausoleos contemporáneos. A lo largo del tiempo, y por la antigüedad del cementerio, todas sus estructuras se han venido deteriorando. Es por eso que se han lanzado varios proyectos, como por ejemplo el proyecto Operación Borde de Centro Tradicional. Este proyecto tiene como objetivo recuperar el espacio público del Centro Tradicional. Para esto se han construido diferentes plazas, por ejemplo la Plaza de las Cruces, también vías, ciclorutas o parques. Esto con el objetivo de recuperar, revitalizar y reconstruir el espacio público que había en el Centro Tradicional. Tenemos un pequeño parterio. De una entrevista que le hicimos a un cura que se encuentra en el cementerio. Entonces les vamos a dejar esto. Soy el padre William Espinosa. Hago parte de la iglesia de una santa apostólica Jesús de la Buena Esperanza. Y llevo ocho años aquí en el cementerio centro. ¿Considera que el cementerio ha tenido un gran deterioro en los últimos años? ¿Y por qué? El mal manejo de las instituciones. Las licitaciones que hacen anualmente para los consorcios, que son los fondos privados que toman los contratos de estos cementerios, no todos los cementerios tienen la misma disponibilidad para mantener o salvar, guardar con buen cuidado todas las cosas. ¿Para usted qué valor representa el cementerio? ¿Qué valor tiene? Aquí es el único punto donde se valora la vida a través de la muerte. Aquí sí podemos decir que no nos gustaría estar en un lugar de estos. He sabido, este cementerio se conoce como la ciudad de los muertos. Claro que sí, porque es que esa es otra ciudad. Aquí hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. ¿Por qué? Porque el muerto es muerto y hasta ahí llegó su final. Los vivos son los que hacen daño. Pero aquí encuentras paz, tranquilidad, armonía y descargas tu cuerpo para recibir toda la energía negativa del día a día. ¿Y con el tema de todas esas presencias que se encuentran en el cementerio como fantasmas o cosas así? Aquí hay de todo, pero eso se queda aquí. La novia del cementerio, el balón del cementerio, las gargolas. Todo eso se queda aquí porque eso es la historia de acá. Y es el mundo de acá. Algunas cosas sí se pueden ver, a veces se dejan ver, otras no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!